Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos al campus de Google. Estamos en Mountain View, estamos en California, hemos asistido a la presentación de Google I.O., algo que, Carlos, yo pensaba que nunca iba a pasar y ha pasado. Claro, yo te digo, o sea, nosotros llevamos aquí siete años picando piedra, haciendo vídeos en YouTube, subiendo contenido a la red. Y yo creo que este es el evento más bonito de nuestra historia. Quizá no es el más espectacular en alguno de los apartados, como algunas presentaciones de teléfono que sí que nos llevan mucho la atención. Pero para nosotros, que ya sabéis que empezamos con Android, que Google directamente nos haya querido invitar a su evento de cabecera es algo para estar muy emocionados. Y sobre todo, oye, gracias a todos vosotros, porque gracias a la audiencia estamos donde estamos. Claro, y nada, hemos hecho un live streaming durante el evento para que lo pudierais ver con nosotros. Evidentemente era en inglés y nosotros, como estábamos en ciencia y no hemos podido comentar. Así que este es el vídeo resumen con nuestras impresiones de lo mejor del I.O. 2017. Bueno, pues vamos allá y vamos a intentar ir de una forma bastante ordenada y bastante clara. Yo estoy emocionado de estar aquí con el césped. La gente está comiendo, hay cacharros de Android. Hay monigotes, hay dos monigotes que son femeninas que están ahora mismo de espalda. La verdad que muchos buris no tienen de espalda el monigote de Android. Pero la verdad que estar aquí mola mucho. El feeling que se respira, de verdad, si algún día tenéis la posibilidad de venir a Mountain View, os lo recomiendo. Y hay una calle que se llama Google, que es como gracioso. Y bicicletas, hay bicicletas, hay bicicletas. Oye, venga, vamos con la matraca que hay bastantes cosas que contar. Se han centrado muchísimo en tema de asistente y cámaras y realidad virtual, pero vamos a empezar por Google Lens. Vamos a hacer un resumen muy rápido y es que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es como si cogieras el Bisbee de Samsung, pero hecho por Google. Así resumen rápido. Totalmente, ya sabéis, este asistente, que en su momento sacó Samsung no hace mucho, que te ayudaba. A través, sobre todo, de la cámara, que era uno de los elementos que tenía como elemento principal, a reconocer lugares, a reconocer objetos, a realizar algún tipo de tareas. Pues Google ha sacado Lens, que hemos estado viendo, como en la demo, por ejemplo, una de las utilidades que le sacaban es la típica fotografía a la contraseña del Wi-Fi. Esto me ha puesto a mí un poco a zapalote. Y del Wi-Fi y se conecta automáticamente. Esto me parece maravilloso. Son utilidades que están muy bien. Luego, algunos ejemplos, decíamos como lo de Bixby, ¿no? Cuando lo hablamos con el S8, pues hacían una fotografía directamente a un edificio emblemático y en la parte inferior, gracias a Google Assistant, aparecía diferente información para poder consultar directamente en Google. O incluso, si fuera un lugar en el cual hubiera algún evento o alguna cosa en la cual tú pudieras comprar una entrada, también te sugería el hecho de poder comprar, ¿no? Como os decimos, un Bixby vitaminado, que tiene muy buena pinta. Lamentablemente, veremos cuánto tarda en llegar a España, porque veremos que en muchos de los puntos que vamos a analizar vamos a tener que esperar bastante. Totalmente. La verdad que no tenemos mucha más información, ¿no? De qué dispositivos llegará y demás, pero bueno, supongo que dentro de no mucho se irá filtrando toda esta información y lo podremos ir viendo. Pero sí que es verdad que en líneas generales tiene buena pinta. Sí. Estos asistentes se están popularizando y al final es poder hacer más cosas de forma inteligente ya de lo que hacemos con nosotros. Y sobre todo, me parece que es una de las cosas útiles de verdad. Sí. O sea, porque hay cosas que te presentan que... Lo de Wi-Fi, a mí me vuelve loco. No, pero en serio, que únicamente tú saques la fotografía y automáticamente te den toda la información, ¿no? De eso se trata, que no tengas que trabajar tú para ellos, sino que automáticamente ellos te den toda la información. Dejamos ya la matraca de Google Lens, porque tampoco hay mucho más que contaros y vamos con una de las siguientes novedades, como es Google Fotos. Ha tenido una importancia, creo que mayúscula, en la presentación. Se han tirado un montón de rato y creo que merece la pena. Ya sabéis que hace un par de generaciones Google lo presentó precisamente aquí, en Google I.O. vas a poder guardar tus fotografías de forma ilimitada y en este caso, sobre todo, se ha centrado en el hecho de poder compartirlas. Sí, yo creo que entienden, ¿no? Que el usuario, el tema de las fotografías es algo muy importante. Y al final, si consigues atraparlo un poco en tu ecosistema, pues todavía usala más tus aplicaciones. Google Fotos se vitamina. ¿Se vitamina cómo? Con una capacidad de compartir fotografías de forma inteligente y sencilla que nos ha alucinado. Os voy a explicar un poco el ejemplo. Tú te haces una fotografía con quien sea, ¿no? Y tienes muchas fotografías en tu smartphone. De forma inteligente reconoce a las personas que hay en la fotografía y de forma inteligente puedes compartirlo. Por ejemplo, yo me voy con Carlos. ¿A dónde me llevas? Me hago unas selfies en Mountain View, en California. Por ejemplo. Y luego Carlos me dice, oye, pásame esas fotos. Claro, tío. Pues lo tengo rey, ¿no? Directamente y de forma inteligente Google detecta cuáles son las fotos en las que aparece Carlos y de forma automática yo puedo decir, compártelas con Carlos Santangracia. Alguien le lleva una notificación y lo tienes en tu Google Fotos. Este no sé si te acuerdas, pero había unas aplicaciones de tercero que no hacían exactamente esto, pero pretendían, ¿no? Hacerte un poco el trabajo fácil cuando vas a un evento o vas a una boda o algo. Y dices, pues oye, todas las fotografías en las cuales salga llamo, automáticamente pasas el app para que no me den la matraca. Y está muy bien. Además, han dicho, no como una novedad muy relevante, pero sí que de forma automática va a hacer una limpieza de fotografías que estén repetidas, de algunas fotografías que estén desenfocadas. Porque ya sabéis que muchas veces te metes en Google Fotos y como te guarda todas es muy fácil que te encuentres con muchas fotografías que no desearías que estuvieran ahí. Además de esto, bibliotecas compartidas y vamos a tenernos quizás lo más curioso, que se denomina Photo Book. También habrá que esperar para ver a qué países llega, pero automáticamente vamos a poder seleccionar desde la propia aplicación qué fotografías, qué usuarios queremos crear un álbum físico. Desde 9,99 dólares te haces un librillo. A mí esto me ha molado mucho. Está muy bien, ya vi en varias empresas que hacían esto, 10 dólares tapa blanda, 20 dólares tapa dura y la mejor noticia no para vosotros. Pero sí para nosotros, que nosotros tenemos uno gratis. Todos los asistentes al Google I.O. nos llevamos un álbum que podemos realizar de forma gratuita. No sé cómo lo convalidamos, no sé si hay un código o algo. Con tu cuenta de correo con lo cual te has registrado en la I.O. Puede ser. La verdad es que el concepto está bastante bien, a mí me ha gustado y es bastante llamativo. Como os digo, ya habían empresas que hacían esto, que te mandaban un álbum que tú lo mandabas en digital y te lo volvían físico. Pero está muy bien y Google está potenciando muchas fotos y cada vez está cobrando más protagonismo. A mí me gusta. Bueno, pues seguimos con la presentación del Google I.O. Y vamos con otra plataforma, con otro servicio que en este caso, en Estados Unidos, parece que está empujando bastante fuerte la gente de Google, como es Google Home. Ya sabéis que gracias al Assistant de Google y al cacharrito, tenemos diferentes funciones para utilizar comandos de voz y que nos haga la vida más fácil. La primera mejora importante, en este caso, es el hecho de que Google Home y Google Assistant sean proactivos. Quiero decir, ya sabéis que vosotros podéis lanzar un comando, podéis lanzar una duda o una pregunta y Google os la va a contestar con mayor o menor acierto. En este caso, tiene la intención de que con toda la información que va recopilando, ellos se adelanten. Sí, la verdad es que, a ver, también vamos a ser cautos en este aspecto. En las demos mola mucho, la demo que han hecho realmente estaba muy bien, pero sí que es verdad que estas cosas al final hay que llevarlas al campo, ¿no? Al terreno de juego y ver qué tal funcionan. Pero sí que es verdad que la idea es muy buena. Creo que siguen desarrollando cada vez más esta inteligencia, ¿no? Para poder, pues bueno, solucionar un poco los problemas o las situaciones del día a día para que sean más cómodos. Y además, Carlos interactúa con otros dispositivos como el Chromecast también, que es algo que hemos visto, y nos puede mostrar información en la televisión. Véase. Google Home, por favor, dame el calendario de hoy o mi agenda para el día de hoy y muéstramelo en la televisión. De forma automática lo hace. Bueno, son mejoras que van haciendo todavía más cerrado este ecosistema. Y este tipo de funcionalidad, que es uno de los puntos que ha habido en la mejora con la implementación con Chromecast, deja un poco en pañales a otros servicios que hemos analizado en las noticias recientemente, de cacharritos que vienen con pantalla integrada y también son asistentes. Pues en este caso ya no necesito la pantalla, ¿no? Lo conecto directamente a mi televisión y que el Chromecast ya haga este trabajo y no tener que tener un dispositivo que sea una pantalla. ¿Para qué? Ya tengo la tele, ¿no? Veremos qué tal le sale. También os digo que al final esto es lo típico, ¿no? Que en Estados Unidos siempre nos lleva mucha ventaja y luego el resto de países, España, Latinoamérica, veremos cuándo llega, cómo llega, cómo se implementa el español. O sea que yo creo que hay que ser cauto en este aspecto. Otra funcionalidad, y vamos a ir muy rápido, pero también ha puesto bastante énfasis con un poquito de humor, ha sido el tema de que tiene una sincronización con tu teléfono para poder responder directamente. Vamos, que el Google Home sea un manos libres. Han hecho una pequeña simulación. Ok, Google llama a mi madre y automáticamente hemos podido utilizar los micrófonos y los altavoces del propio Google Home. ¿Tú crees que era la madre de verdad? Yo creo que sí. ¿Pero tú crees que era en directo o que estaba grabado? Yo creo que en directo. ¿Tú crees que la señora está en su casa esperando la llamada? Pero con un papel así. Me va a llamar mi hijo del Google a yo y tengo que responder. Yo creo que sí. ¡Dame! No, pero déjame que sea así de ingenuo. Estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien. Bueno, las vemos como siempre muy bien y bastante impresionantes y nos han gustado, pero como siempre tenemos que tener paciencia porque luego al final, luego no todo funciona siempre como las demos. Amigos, si funcionara todo como las demos sería esto del país de las maravillas. Si terminamos con la última mejora de Google Home y en este caso una integración con servicio de terceros relacionados con el mundo de la música, ya sabéis que Google Home sirve para muchas cosas, pero también es un altavoz para poder escuchar música. Pues en este caso, compatibilidad con Spotify, SoundCloud y Deezer e incluso con la suscripción gratuita Premium para el servicio de Spotify. Continuamos y ahora llegan algunas de las novedades importantes, evidentemente. Android, Android O, ya habíamos oído hablar en el pasado de este... No han dicho si es Oreo o nada, ¿eh? Siguen diciendo... Yo no he escuchado nada. No, no, sigue saliendo el logo, pero siguen sin ponerle nombre. Tú quieres Oreo. Hombre, joder, sería... ¿Cómo estaría Oreo? Bueno, sería como gracioso. Sí, total. Bueno, señores, novedades. Vamos a resumirlo un poquito. Cosas importantes, picture in picture. Hemos visto esta opción a través de la cual, por ejemplo, tú estás visualizando un vídeo de YouTube, le das al Home directamente, la pantalla se convierte en pequeñita para poder interactuar y poder tener una multipantalla y una multitarea real. Algo que ya hemos visto que hacían otros smartphones con personalizaciones de fabricante, pero que ahora Android lo quiere tener de forma nativa y, hombre, en la demo, como siempre, funcionaba de auténtica manera. Sí, y luego otra demostración que también creo que tiene muchísima utilidad es que había una pequeña modificación en la gestión de las notificaciones y estas aparecían directamente encima del icono. Salió una imagen en la cual aparecía Instagram y automáticamente un icono con el número de notificaciones. Pulsamos y aparecía alguna información para poder interactuar como diferentes capas. Luego, lo que me ha gustado también, selección de texto inteligente. ¿Qué significa esto? Pues que cuando seleccionemos texto, lo típico que das ahí, doble pulsación y seleccionas un texto, se abrirá una especie de menú contextual que nos dará más información y que, sobre todo, se adaptará en función del texto. Es decir, te mandan una dirección de Google Maps, no mandando el enlace Google Maps, directamente el texto, y de forma inteligente sabrá que es una dirección y te saldrá un acceso directamente a Google Maps o si es un teléfono, un acceso al teléfono o a los contactos, para poder interactuar mejor con el texto y todo ello sin tener que decirse a nosotros, ya lo sabrá él. Tiene muchísimo sentido, porque hasta el momento únicamente hacíamos el copy-paste, ¿no? Cogías, pues te ibas a Maps y tenías que poner el paste. Se veía un teléfono, le dabas y tenías que irte al dialer y ponerlo y pegarlo. Pues automáticamente que Google interpreta el contenido que está visualizando y nos da la mejor solución. Otro detalle importante, que iremos rápido, pero sí que le han puesto bastante importancia, es la llegada de Android Go. Es como una nueva versión de Android, algo como ya sucedió con Android One, centrada sobre todo en la experiencia de usuario, pensada también para gente que tenga una conectividad bastante reducida y sobre todo para mercados emergentes. Un ejemplo muy claro, vamos a poder descargar un vídeo de YouTube en una aplicación denominada YouTube Go y vamos a poder compartirlo incluso a través de conectividad inalámbrica, pensando otra vez en esa gente que quizá no tiene una conexión a internet demasiado buena. Sí, total, para esos mercados como tú dices, que quizá están todavía un poco, pues bueno, no tan avanzados, algo similar a lo que vimos con Android One, para toda esta clase de mercados y bueno, parece ser que Android, en este caso Google, pues lo tiene en cuenta, sabe que hay muchos usuarios también en esta situación, que aquí todo es muy bonito, que tenemos un giga de subida y de bajada en la conexión, pero que no todo el mundo tiene estas circunstancias. Bueno, y otro de los elementos que hemos hablado tiene que ver con la seguridad, ya sabemos que ahora el tema está complicado con el de la seguridad. Google Play Project, un proyecto para tener un Android más seguro, que rastreará de forma inteligente aplicaciones maliciosas para poder cargárselas y que tengamos un Google Play más seguro, unos smartphones más seguros. Creo que es muy importante, esto no es de esas cosas que llaman mucho la atención al usuario final, pero es súper importante que lo tengan en cuenta. Y viene integrado, va a estar como una aplicación directa, va a hacer un escaneo y va a detectar en este caso si hay algún virus o algo así. Veremos también qué tal reaccionan algunas aplicaciones en el market, que viven un poco de esto, pero en este caso tiene sentido que esté directamente integrado en el sistema operativo. También otro detalle importante y que va a venir integrado en el sistema es el hecho de tener un software por si se nos pierde el dispositivo. También podríamos utilizar antes y anteriormente el Android Device Manager, pero va a venir de forma integrada en nuestros dispositivos. Creo que esto es importante y es una de las cosas que no valoramos hasta que te sucede, que cuando lo pierdes es un lío a veces. Si viene integrado y te lo pone mucho más fácil, ya no dirás, ostras, me di de alta, no me di de alta, seguro que sí. Totalmente, y con esto cerramos un poco las novedades que van a venir con Android y vamos a hablar en otro orden de asuntos, algunas cosas curiosas que hemos visto. La primera tiene que ver con YouTube, YouTube mejora, ya habíamos oído hablar del superchat, Carlos, este chat a través del cual cuando estés haciendo un live streaming y estés compartiendo con tu comunidad, la gente puede pagar para fijar un comentario. La verdad que han hecho una demostración en directo. La tía ha metido 500 dólares, que yo creo que en el suyo no era. Sí, no, seguramente no. Y la verdad que bastante curioso, una nueva novedad para tratar de motivar todavía más a los creadores, no sabemos qué tal funcionará, pero bueno, al final como es algo voluntario, algo opcional, que quien quiera usarlo lo usa y quien no, no, bueno, no está de más. Sí, totalmente. Y luego también han querido potenciar el tema de los vídeos en 360, ya hablaremos también de Daydream, que tiene un apartado dedicado con algunas novedades importantes de uno de los tope de gama del mercado que va a soportarlo, le hacemos un pequeño spoiler. Y nada, vamos a poder ver vídeos en 360 grados directamente en nuestra televisión, haciendo uso del mando, vamos a poder girar para poder aprovechar el tema de estar directamente metidos en la acción, que no está mal. Tiene sentido, ¿eh? Cada vez potenciando más todo lo que tiene que ver con 360, radio virtual, etcétera. Y si quieres, Carlos, cerramos ya con dos conceptos rápidamente que tienen que ver con eso, con Daydream, que sigue evolucionando con un nuevo cacharro y con Project Tango, que también han sido, bueno, pues bastante llamativos en la presentación, ya han tenido bastante empaque y, bueno, como siempre, mejorando este aspecto. Si quieres, empezamos por Daydream, mejora y nos trae un nuevo dispositivo que lo conjuga todo. Sí, y en este caso, ya lo decimos, el Samsung Galaxy S8, ya han dicho que va a soportar. Uno de los últimos terminales y uno de sus rivales directos sí que incluía esta funcionalidad, como era el LG G6, incluso en la presentación recuerdo que sacaron bastante pecho diciendo que su teléfono era compatible, pues bien, uno de los teléfonos que más ventas van a tener este año, sin lugar tipo de dudas, y que creo que tiene una pantalla muy afín para poder consumir el contenido en realidad virtual, es el S8, pues ya está soportado. Bueno, y esto no queda ahí, porque dentro del mundo de la red virtual han dicho que tienen un acuerdo bastante importante con dos gigantes del sector, por una parte con HTC, que siempre lo repetimos, que en el apartado de los smartphones quizá no le va muy bien, pero con el tema de HTC Vive han acertado bastante, y por otra parte, Lenovo, el gigante asiático, con el cual tienen un matrimonio, por lo que parece, bastante bien avenido. Y han sacado un nuevo cacharrito que veremos a qué países llega, a qué precio, lo más importante es que no requerirá ni un ordenador ni un smartphone, todo estará integrado. Exacto, sin cables, sin nada, la opción definitiva de hardware para realidad virtual, de hecho, es posible que dentro de un rato lo probemos, con lo cual os contaremos qué tal, si tenemos la posibilidad, imagino que sí. Y el otro tema importante, hablábamos de Project Tango, ya sabéis que tuvo una alianza con Lenovo, nosotros lo vimos en el CES, pudimos probar el terminal, estaba muy bien, pero era enorme, y ahora una nueva versión, más pequeña, más un smartphone tradicional, para darle más caña todavía a Tango, o todos los elementos que van a potenciar. Sí, una de las gracias de Tango era conjugar la realidad virtual con la realidad aumentada, y poder escanear un espacio y darnos información. Han hecho un ejemplo de hasta dónde puede llegar la conjunción de estos dos elementos, y ha salido un supermercado, y automáticamente poder verlo en realidad virtual, y gracias a Project Tango escanear todos los pasillos, para que él te vaya guiando, oye, quiero buscar el jabón, y que él te vaya guiando por dentro de la superficie, y decir, oye, está en el quinto pasillo, gira a la derecha, gira a la izquierda, hostia, esto me ha parecido muy innovador, y que creo que tiene mucho sentido, sobre todo, algo real, algo tangible. Bueno, y este ha sido un poco el resumen del Google I.O., con todas las novedades que hemos estado viendo. Vamos a seguir por aquí, vamos a ir a algunas demos, con lo cual, si vemos algún contenido interesante, a lo mejor de ahí podemos sacar algún vídeo, o estar atentos a las redes sociales. Y muy atentos también a la caja de descripción, que vamos a dejarte diferentes análisis de nuestra página web, www.topedegama.com, por si te quieres leer todas las noticias, todas las novedades del Google I.O., con más detenimiento. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos muy pronto. Así que nada, nos vemos, chao.